Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo da un giro vergonzoso al intentar acercarse a su viejo camarada, Lula da Silva, presidente de Brasil. Ortega, después de sus insultos y acusaciones contra Lula, ahora está desesperado por restaurar los lazos diplomáticos que él mismo destruyó. Tras haber tildado al líder brasileño de Arrastrado de los Yankees, Ortega busca el perdón y la clemencia de Brasil, especialmente después de que el gigante suramericano le cerrara las puertas a Nicaragua para integrarse a los BRICS. Arturo McFields, ex embajador nicaragüense, señala que el dictador está en modo sumiso, rogando a Lula para ver si puede obtener al menos una migaja de consideración en el bloque económico de los emergentes. Esta desesperada maniobra del régimen Ortega Murillo no es más que un intento patético de acceder a los fondos del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, algo casi imposible debido al aislamiento financiero que enfrenta tras las sanciones de Estados Unidos. La crisis económica asfixia cada vez más a la dictadura y los recursos que antaño fluían se ven imposibles de recuperar con países como Brasil cerrando filas. Al parecer la dictadura Ortega Murillo se está arrepintiendo de haber roto las relaciones con su camarada de Brasil Lula da Silva y estaría buscando la posibilidad de un acercamiento, esto después de que el gigante del sur bloqueara el paso de Nicaragua para formar parte de los BRICS. Para el ex embajador de Nicaragua ante la organización de estados americanos Arturo McField, el dictador de Nicaragua Daniel Ortega se acobarda y da dos pasos atrás para ver si logra obtener misericordia del presidente de Brasil. Este mensaje lo publicó en su red social de X y continuó diciendo que Lula le dio portazo diplomático a Ortega en el bloque de los BRICS. Bolivia y Cuba quedaron al menos en la lista de socios potenciales y en un análisis que el ex diplomático McField hace al medio artículo 66 explica que el régimen Ortega Murillo luego de su fracaso en Rusia ha asumido una posición cobarde y sumisa con la que pretende lograr el perdón de Brasil. Después de todos los insultos que ha realizado el caudillo nicaragüense a Lula, a quien ha calificado de arrastrado y servil de los yanquis, y según el exfuncionario del régimen, lo que el caudillo pretende es restablecer las relaciones diplomáticas con Brasil. Días de humillación para la dictadura Ortega Murillo, que sigue acumulando rechazos en el ámbito internacional. Primero fue en Rusia, cuando el bloque de los BRICS cerró sus puertas a Nicaragua, y ahora el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, lanza un contundente portazo al régimen sandinista. Ni siquiera el desesperado intento de lobby en Washington logró colarse en el programa América en el centro, y los enviados de Ortega regresaron con las manos vacías y el eco de la humillación resonando en Managua. Juan Sebastián Chamorro, expreso político y exiliado, calificó este último desplante del BID como otra vergüenza histórica para el autócrata sandinista, demostrando que la comunidad financiera internacional ya no se presta a ser cómplice de su régimen. El reciente envío de Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua, a reunirse con figuras clave en el FMI para mejorar la imagen del régimen fue otro fracaso evidente. Las sanciones de Estados Unidos, ordenadas directamente por Joe Biden el 2 de octubre, cerraron las puertas de todos los préstamos multilaterales, tachando cualquier cooperación económica con el régimen de Ortega, para evitar el financiamiento indirecto de sus redes de explotación de migrantes. Ortega-Murillo están cada vez más aislados, viendo cómo los grandes bloques financieros del mundo, no solo les cierran las puertas, sino que los exponen, como parias, en la arena internacional. Estos últimos días han sido grises para la dictadura Ortega-Murillo en el plano internacional, pues todavía no se reponían de la vergüenza sufrida en Rusia al ser excluida del grupo de los BRICS, cuando esta semana fueron objetos de otra dura humillación. Esta vez en los Estados Unidos al ser ignorados por completo en el programa económico impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo, pese a los múltiples esfuerzos de gestión del régimen orteguista por no quedar fuera de la foto. Este último revés fue anunciado en su cuenta de X por el expreso político y desterrado nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, quien calificó como una nueva vergüenza sufrida por el autócrata sandinista Daniel Ortega. Otra humillación internacional para la dictadura Ortega-Murillo, el Banco Interamericano de Desarrollo lanza programa regional América en el centro, excluyendo a Nicaragua, a pesar de andar por una delegación de la dictadura, no fueron invitados al lanzamiento. La dictadura sandinista, al igual que en Rusia, durante el encuentro de los países que conforman los BRICS, mandó a una delegación de funcionarios nicaragüenses para hacer lobby en Washington y tratar de colarse en el programa del BID, pero el resultado fue negativo y no tuvieron otro remedio que venir de regreso a Nicaragua con la tabla en la cabeza y con las maletas vacías. El dictador Daniel Ortega, blinda a su maquinaria de represión con una generosa asignación de 9.291.300 Córdobas para 2025, dirigida a la Policía, Ejército y Ministerio del Interior. En lugar de destinar recursos a salud, educación o infraestructura, Ortega apuesta a mantener el control absoluto, incrementando el presupuesto de la Policía en 420.8 millones de Córdobas y el del Ejército en 405.8 millones, sumando así 826.6 millones adicionales para ambas instituciones. La prioridad del régimen es clara. Con un presupuesto total de 11.202 millones de Córdobas para estas instituciones. El objetivo es asegurar la represión a cualquier costo, disfrazándolo de seguridad ciudadana. En el fondo, la iniciativa de Ortega busca financiar el sistema de espionaje y persecución política que le permite reprimir sin piedad a los críticos y opositores, empleando fondos estatales para mantener el miedo en las calles. Entre juicios arbitrarios, confiscación de bienes y la cancelación de organizaciones de la sociedad civil, la dictadura utiliza cada Córdoba para sofocar cualquier disidencia. El régimen Ortega-Murillo vuelve a quedar en el ojo del huracán internacional, luego de que autoridades costarricenses realizaran una serie de allanamientos para capturar a cuatro personas vinculadas a un intento de homicidio contra un ciudadano nicaragüense de apellido Maldonado y su esposa. La investigación apunta a una red de sospechosos, incluyendo a un periodista nicaragüense de apellido Aguirre, con quien Maldonado se reunió antes de ser seguido y atacado a balazos en plena capital costarricense. Entre los implicados figuran individuos de nacionalidad nicaragüense y costarricense, lo que levanta sospechas sobre posibles conexiones entre este violento ataque y la atmósfera de represión impulsada por el régimen sandinista. Mientras las autoridades ticas siguen el rastro de este ataque, los nombres nicaragüenses envueltos en el caso y los métodos empleados, incluido el seguimiento con vehículos y motocicletas, recuerdan las prácticas de intimidación del régimen Ortega-Murillo. Si bien la investigación sigue en curso, el ataque contra Maldonado podría revelar un oscuro vínculo con la persecución de disidentes y periodistas que caracteriza al régimen. El organismo de investigación judicial OIJ de Costa Rica capturó este 29 de octubre de 2024 a tres de cuatro sospechosos del atentado contra el opositor nicaragüense Joao Maldonado y su pareja Nadia Robleto ocurrido el 10 de enero de 2024. La sección de integridad física y tránsito del OIJ detuvo a los sospechosos tras realizar tres allanamientos en los sectores de León 8 en Tibás, bajo los Anonos en Escazú y otro en un condominio de Alajuelita, todos en la provincia de San José. En los allanamientos fueron capturados dos costarricenses de apellido Rivas y García y un nicaragüense de apellido Vargas. Los oficiales además continúan en la búsqueda de un cuarto sospechoso de apellido Quesada. El director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que previo al ataque, Maldonado se reunió en un hotel de San José con el periodista nicaragüense Danilo Aguirre Sequeira. Luego de ese encuentro fue seguido por Vargas y finalmente atacado por los otros dos sospechosos. Es seguido en apariencia también por dos sujetos más en motocicleta, uno que la conducía de apellido García, de 23 años de edad, costarricense, y otro de apellido Rivas, de 27 años de edad, también costarricense, quien a la postre en apariencia es el que se baja de la motocicleta en una calle muy particular en San Pedro de Montes de Oca, que se conocía como calle Siles, y es allí donde le genera varios impactos de bala. Vargas habría seguido a Maldonado desde el hotel donde se reunió con Aguirre hasta una universidad privada. En septiembre pasado, el OIJ publicó un video en el que aparecen seis hombres como sospechosos de participar en el segundo atentado contra el opositor nicaragüense. El periodista Danilo Aguirre Sequeira confirmó entonces que él aparece en el video, pero aseguró que se trata de una confusión. Se declaró sorprendido y que buscaría un lugar para resguardarse. Este sujeto también es nicaragüense. Evidentemente hay una conexión aquí de dos personas con, digamos, un país vecino, que es en este caso Nicaragua. El director del OIJ explicó que con la detención de los autores materiales del hecho, las investigaciones continúan para determinar si hay otros autores intelectuales, así como los motivos del atentado contra Maldonado y Robleto. Las personas detenidas serán puestas a la orden de la autoridad costarricense para que sean procesadas judicialmente. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.